Este es también, me parece, como caramelo. Ah, el parecido como en el hotel. ¿De verdad? En todos lados, sí. A ver, ella pidió la bahía de este, pero yo creo que es como de marcarlo, ¿no? Mira, mira qué está haciendo. Y así es como Sofía, pues, Sofía se nos volvió loca, les platicó, amigos, el otro día. ¡Rodri, cámati! Y esta es la otra. Saluda. Sí, hola. ¡Hola, Sofía! ¡Hola, Sofía! ¡Hola, Sofía! Y este es un blog que habla sobre la vida real. Esta es la vida real. ¡La Sofía, papá! ¡La Sofía! ¡La Sofía! ¡Hola, Lula! ¡Hola! Saluda, Edi. ¿Cómo estás, mexicano? ¡Méxito! ¿Cómo estás, mexicano? ¡Claro! Abre todo el sabor. ¡Oh! ¡Diles cómo te llamas! ¡No! ¡No! ¡No chalini! ¡Ajá! ¿Y tu mamá? Mi mamá se llama Mascara. ¿Y tu papá? Mi papita se llama Amma. ¿Y tu hermana? Mi mamá se llama Che. ¿Y tú? Luego Charini. Luego Charini. Luego Charini. ¿Y tus abuelos? Lo quiso probar de mariscos, que es la tradición. Lalo, Lalo. Probó otra cosa. ¿Y tu otra abuela? ¿Y tu abuela? Mi abuela se llama Mimila. Mimila. ¿Y dónde vives tú? A México. ¿Y dónde? A México. ¿Es físico? Sí, va a volar. Señora, los dos, ¿cómo vuela? ¿Y qué emoción? ¿Y qué emoción? ¿La primera paella, amor? ¿Otra vez? ¿Y tú? ¿Otra vez? ¿Primera vez? ¿Primera vez? ¿Es normal esto? ¿Y ahí en la voladora? Debe de Texcoco. Oye, ¿estás viviendo en Texcoco ahorita? Sí, es porque... ¿Y tu escuela? Bueno, nos despedimos por el día de hoy, chicos. ¿Y la paella? Sí. Yo quiero ver a Luba. Despídate, ahorita seguimos viendo. Bye. Bye. Bye.